En 1967, Katherine Switzer fue embestida por Jock Semple, comisario del Maratón de Boston, para expulsarla de la carrera por ser mujer. 54 años más tarde, en el año 2021, todavía existen comportamientos que impiden una igualdad real efectiva entre hombres y mujeres. Quizás los gestos actuales no son tan evidentes, pero sí igual de dañinos. Veamos algunos ejemplos. Hemos hecho un fichaje espectacular, con misión de juego, con fuerza, con velocidad, con disciplina. ¡Qué bueno! ¿Y cómo se llama el chico? No soy un chico, soy una chica y me llamo Navi. Creer que ciertas cualidades físicas son exclusivas del hombre. Quique, ¿y tu padre? ¿Dónde trabaja? En una oficina, siempre con ordenador. ¿Y tu madre? ¿En qué trabaja? Mi madre es cocinera, barrendera, planchadora, administradora, modista, fregadora, cuidadora... ¡Ah! Y también es maestra. Pues ser madre tiene que cansar mucho. No compartir las tareas del hogar, ni ejercer la corresponsabilidad en la familia. ¡Hola, Esther! ¡Hola, Filar! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Fili? ¿Qué guapa estás? Es que, tan coqueta. ¿Qué vas a hacer de mayor? ¿Peluquera, maquilladora? ¡No, yo voy a ser... ¡Jalateca! Condicionar el futuro, adjudicando profesiones según el género. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me he hecho mucha gana! ¡No llores! ¡Que sos cosa de niñas! Pues yo conozco a niñas más valientes que tú y que yo. Pensar que llorar es de mujeres y ser valiente de hombres. A ver, José, Abraham, Francisco y Hazard, escribid en inglés. Tengo un coche muy potente. Y Alba, María, Nadia y Gitu, vosotras escribid. Me gusta mucho cocinar. Señor, yo también quiero tener un coche muy potente. Establecer diferencias entre niños y niñas desde la enseñanza. ¿Mamera que está liando? Pues parece que la está liando, la chica. Es que no veas, tío. Que no veas, tío. Mujer, tenías que ser. ¿De qué mujer está hablando? Conducir o caminar por la vida con estereotipos de género. Perdona, guapa. ¿Puedes llamar a tu jefe? No, no puedo. ¿Por qué? Porque aquí el jefe es una mujer y soy yo. Dar por hecho que quien manda es siempre un hombre. En el día a día y casi sin darnos cuenta expulsamos de la carrera de la vida quienes son la vida misma. Seas hombre o mujer, en tus manos está. Cuida tus gestos por la igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!